Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí les llegó la información, ¿verdad? De la comisión, los puntos a tratar. Y tuvimos un... Perdón, ¿no se escucha? Gustavo, ¿no se escucha? No, ¿no se escucha? Ya, ya se escucha. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, voy a tomar yo el uso de la voz como presidente. Y ya que el regidor Héctor Medina no cuenta con el acta, yo voy a coordinar. Entonces, siendo las 12 horas con 10 minutos del 23 de marzo de 2021, vamos a dar inicio a la comisión número 39 de calles, estacionamiento y nomenclatura. Voy a dar paso al punto número 1, que es registro de asistencia y declaración de córno. Entonces, Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Luis Arturo Casillas Peña, nos dijo que en un momento se conectaba. Héctor Medina Robles. Presente. Muy bien. Marta Gómez Villegas. Presente. Perfecto. Perfecto. Bertelena Espinosa Martínez, yo creo que no paro también en conectarse. Irma Martín. Presente. Presente. Ah, bien, conectada, muy bien. Excelente, muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Irma Martín. Presente. Muy bien, les informo que nos encontramos cinco de los seis integrantes, por lo tanto tenemos coro. Ya si en un momento se integra el regidor Luis Arturo, pues seremos los seis. Voy a dar paso al punto número 2, que es propuesta del orden del día en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud del arquitecto Alberto Martín Martín para oficializar la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del fraccionamiento La Lagunita, ubicado al noreste de la delegación de San José de Granja. Punto número 4, solicitud por parte del Comité de Colornos del Fraccionamiento Lomas del Real para atender varias necesidades relacionadas a señal ética y a nomenclatura. Punto número 5, solicitud por parte del licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, para colocar dos conductores de velocidad en la calle Tucán, en la colonia Las Aguilillas. Punto número 6, asunto relacionado con la realidad J. Inés Morales entre las calles Iturbide y Abasolo, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe. Asunto aprobado en la comisión del 29 de fecha 31 de junio de julio del 2020, perdón, de julio. Punto número 7, puntos varios. Punto número 8, clavatura. Si estás de acuerdo en la aprobada la orden de la tía, favor de manifestarlo levantando tu mano. Excelente, Betty. Muy bien. Entonces, por unanimidad, y les informo que el regidor Luis Arturo se acaba de integrar a la comisión. Bienvenido. Muchas gracias, por lo tanto, estamos los seis integrantes de la comisión. Y pues vamos a pasar directamente al punto número 3. No sin antes mencionarles que se encuentran con nosotros el licenciado Alejandro Solano Rosas. Bienvenido a esta comisión. Él es el comisario de la policía, entonces siempre nos apoyan aquí con los asuntos relacionados a esta comisión. Bienvenido y muchas gracias por estar en la sesión. Y les informo... Gracias, regidores. Buenos días. Gaby, David Rosco, que es la jefa de ingresos del ayuntamiento. Bienvenida, Gaby. Gracias, buenos días. Bienvenida. Gracias. Bien, pues vamos a tomar el punto número 3, que si todos tienen esa información, checarán que este asunto relacionado con la solicitud de los nombres de las calles que nos propone el arquitecto Alberto Martín Martín en este fraccionamiento denominado La Lagunita, que está ubicada en la delegación de San José de Gracia, tiene los nombres siguientes. Emiliano Zapata, Laguna de Chapala, Porfirio Villalpando, Petro Murillo, Lázaro Cárdenas y Donato Guerra. Estos nombres que les estoy presentando son de uso actual, son realidades existentes y que dan continuidad dentro del fraccionamiento que estamos presentando. Y los nombres nuevos del fraccionamiento serían Pasaje, Laguna de Chapala, Guadalajara, Zapopan y Mazamita. Esos son los nombres. Contamos con el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento, donde el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández nos dice que estos nombres que están en la lista son relacionados con el contexto del fraccionamiento, las características del lugar y que no existen actualmente en ningún otro punto de la delegación. Entonces, pues esa es la propuesta. En el caso de Pasaje, Laguna de Chapala, no sé si tienen el plano, porque todos los demás, si se fijan, son nomás calles. Si tienen el plano, ¿por qué no lo anexaron? No sé si tienen el plano de la jefatura de la jefatura de la jefatura de la jefatura. ¿Se lo checan? Planos no vienen en el correo, no vienen, viene lo escrito nada más, pero plano no. Ok, a mí sí me pasaron el plano. Sí, se los vamos a hacer llegar. Pero, este, nomás para que checaran, porque todos los demás son calles. ¿Sí? Y nada más eso dice Pasaje, Lagunía, entonces, pueden observar dentro del plano, porque es un pasaje, simplemente, ¿no? Por eso no dice calle. Entonces, como les decía, Emiliano Zapata, Laguna de Chapala, Porfirio Villalpando, Petro Murillo, Lázaro Cárdenas, Ciudad Nato Guerra, son existentes, los nuevos serían Pasaje, Laguna de Chapala, Guadalajara, Zapopan, y Marcos Ángeles. Entonces, si no hay ningún inconveniente, en aprobar el punto, o alguna pregunta, o alguna duda, les pido manifestarlo, levantando su mano, si están a favor. Muy bien, espero que todos, por unanimidad. Betty, no te veo en mi teléfono, no sé, si me escuchas, si lo puedes decir de voz. A favor. Si se escucha. Ya, ya se escucha, ¿no? Sí, ya. Oye, buenas tardes, compañeros. Nada más tengo una duda, ¿por qué el Lago de Chapala y en nombre de ciudades juntas? ¿No hay problema? Digo, porque como que no se me hace, este, muy acorde, pero, si la mayoría dice que está a favor, no tengo ningún problema yo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el fraccionamiento se llama la lagunita. Sí. Entonces, ese es el, pues, el fundamento que nos da la jefatura de ordenamiento, donde nos dice que, por ejemplo, lo que es Guadalajara, Japópan, Mazamitra, son lugares aledaños o cercanos a la laguna de Chapala, la zona de la laguna de Chapala, y, obviamente, si el fraccionamiento se llama lagunita, laguna de Chapala tiene relación con el nombre, del contexto. Entonces, Sí, a mí, sí, pero mejor me hubieran puesto fraccionamiento de zona metropolitana. Es lo más para que se rían. Yo no tengo ningún problema, pero hay un montón de lagunas. Claro. Voy a hacer una que está antes de llegar a Chapala, por ejemplo, pero si la mayoría dice que sí, no tengo ningún problema. Esa es a José de Gracia, entonces, está perfecto. A mí me parece buena observación, igual si, si, les parece, podemos proponer algo, no, no porque la jefatura, ya lo hemos dicho, no porque la jefatura de ordenamiento, o sea, su chamba es decirnos si hay algún inconveniente o no. Sin embargo, si de aquí se le propone, la que se va a respetar es la que hagamos nosotros. Una vez más, sería, nomás llevamos a revisión a la jefatura de ordenamiento, que no coincidan los nombres, pero sí podemos nosotros proponer. Entonces, si quieren... Es que, si realmente le hemos dado un poquito de orden, este, no me, de verdad no me cuadra o todos mejores ciudades o todas lagunas. Ese es mi punto de vista. No sé qué opinan los demás. Si yo no tengo inconveniente en la propuesta, no sé qué, me parece bien, no sé qué opinan los demás. ¿Les parece bien la propuesta de la regidora de Chile? Que nos hagan una propuesta. Sí, yo creo que estamos... Sí, sería, sería bueno reconsiderarlo, no nada más lagunas o ciudades. Perfecto. Yo estoy de acuerdo, Irma está de acuerdo, ¿está de acuerdo, doctor Merina? Marta, Luis Arturo. A favor. Entonces, ¿les parece que lo turnamos nuevamente en la jefatura de ordenamiento para que nos haga una propuesta con nombres de lagunas en relación a la del equipo del arquitecto Alberto Martín Martín que es el que están solicitando? ¿Sí? Entonces, todos a favor. De acuerdo. Muchas gracias, Luis Arturo. Bien, gracias. Excelente. Entonces, doctor Merina, ¿qué está tomando lo que no va? Excelente, muchas gracias. Entonces, pasamos al siguiente punto que es el número 4, que es una solicitud por parte del Comité de Pólogos al Fraccionamiento de Lomas de Real para atender varias necesidades relacionadas con señal ética y nomenclatura. Bien, pues esta solicitud creo que sí la tienen todos, ¿verdad? Miren, este Fraccionamiento de Lomas de Real acaba de tener una reunión del Comité de Sinal junto con la Presidenta Interino y con algunos directores de algunas áreas. Creo que el licenciado Solano estuvo presente en esta reunión y pues hicieron algunas peticiones para el mejoramiento de dicho fraccionamiento. Platicando yo con la regidora Irma que era una de las que me extendía las necesidades de dicho fraccionamiento, pues le pedí que nos enviara a nosotros como comisión solamente lo referente a calles de fraccionamiento y nomenclatura. Entonces, cuando se hacen una petición que si ustedes la tienen a la mano nos hablan pues de lo que ellos necesitan. Por ejemplo, nos dicen en el caso de nomenclatura que en algunas calles se han robado las placas existentes y en otras calles las que hay están muy oxidadas y que ya casi no se alcanzaba no se alcanzan a ver los nombres. En otros puntos no existen y en el mes de junio se solicitaron en el mes de junio pasado del 2020 ya se había solicitado cambiar reponer y colocar nuevas nomenclaturas. Nosotros en ese momento respondimos que el proyecto que había de de colocar nomenclatura nueva dentro de las zonas de las delegaciones y de la cabecera municipal se echó abajo ya que hubo un incumplimiento por parte de con quienes hicimos el contrato para cambiar esas placas. nos dimos a la tarea Mónica la secretaria de sala de regidores y su servidor a investigar cómo iba el asunto ya que lo turnamos a sindicatura y yo quiero exponérselos sindicatura ya le había dado carpetazo habíamos quedado que que había que investigarlo citar al señor Saúl que fue quien hizo el contrato con nosotros citarlo platicar con él para ver qué ahorita por qué no se había dado cumplimiento a este contrato y finalmente se comunicaron con él y él respondió que está fuera de tapaticla que está en el extranjero y que él no tiene ningún inconveniente claro de que pues se termine el contrato ¿no? entonces finalmente pues ahí ya no pudimos solucionar nada no pudimos solucionar nada y en un par de sesiones anteriores presentamos una propuesta por ejemplo de una colonia que creo que era el Molino bueno no voy a decir el nombre para no dar una mala información donde ellos a través de venta de reciclaje nos pidieron apoyo con eso que se sacó del reciclaje para suplir esas placas o repintarlas volverles a colocar los nombres y se pudo llevar a cabo entonces también llegamos a platicar en algún momento que quizá vale la pena destinar algún monto del presupuesto a suplir placas en algunas zonas de las delegaciones o de la cabecera municipal en este caso pues este fraccionamiento nos está solicitando suplir esas esas placas dice las siguientes nomenclaturas quedaron pendientes bueno para no revolver temas eso es en cuanto a nomenclatura entonces yo no sé si alguno de nosotros tenga alguna propuesta algún comentario para poder favorecer esta petición del fraccionamiento Lomas de Real como ven si a la parte licenciado Solano gracias regidor buenas tardes con respecto bueno yo he estado gestionando con las gaseras para ver si les interesa apoyarnos con eso ahorita llevamos al menos tres propuestas de las gaseras y pues está pendiente la respuesta precisamente para que ellos pues su razón social vaya en las placas hasta ahorita no hemos tenido respuesta por parte de ellos igual sería volver a tocar el punto en recordarles este mes con mes se están viniendo aquí con nosotros a hacer su pago de la misma manera en cuanto tengamos contacto con ellos pues tocamos ese punto y espero que sea en la siguiente comisión está la propuesta esa de invitar a las gaseras hasta ahorita a mi me parece muy bien excelente el licenciado platicábamos que volver a hacer una convocatoria pues ya no nos dan tiempo ya que no solestamente pues sindicatura no nos hizo el trámite nosotros vamos a hacer un nuevo contrato con alguien más mientras no se dé de baja ese contrato entonces eso nos ha estado frenando sin embargo este sistema que usted está manejando el licenciado me parece favorable y en cuanto se tenga esa propuesta si le vamos a agradecer mucho que nos la presente aquí en la comisión para para poder dar solución a este tipo de solicitudes que son un montón y que sabemos que están muy dañadas las placas de nomenclatura en todas partes ¿verdad? se alcanzan a cambiar unas cuantas y pues fue muy poco lo que abarcamos entonces me parece muy positiva esa propuesta excelente no sé si tenga alguna otra propuesta de mi parte hasta el momento es todo lo refiero excelente entonces obviamente recibimos esta petición y en cuanto tengamos la respuesta de esta propuesta que nos hace el licenciado solano le damos seguimiento ¿les parece bien? bien otra de las cosas que nos piden en este traccionamiento es quiero entender que es la oficialización dice las siguientes nomenclaturas quedaron pendientes esperamos las puedan poner del marqués de la reina del marqués y de la reina bien nos piden también señalamiento de realidad dice que que hay una valoración generada en nuestro fraccionamiento para colocar señalamientos de 1 y 1 de flechas de circulación y valenciamiento pintar del marillo algunos copes o algunos saltos entonces pues de igual manera licenciado solano sabemos que usted es quien nos puede apoyar en este punto para que se haga una sé que usted ya fue a esa reunión y usted está enterado entonces si nos hace el favor a través de la comisión de ir a hacer una valoración en cuanto a la señalética y el valenciamiento de dicho fraccionamiento le agradecemos mucho que nos presente luego en esta comisión y se puede la siguiente dicha valoración para darle continuidad al punto claro regidor de esa manera le damos seguimiento efectivamente estuvimos en la reunión donde los colonos hicieron las peticiones lo que está dentro de nuestra competencia con la señalética si la tenemos en esto a la brevedad esperemos que la próxima reunión pues no solo les entregue el dictamen sino simple y sencillamente la elaboración del cumplimiento de las peticiones que han estado haciendo los ciudadanos tanto las señaléticas como el realizado excelente si de igual manera si se llevara acá pues igual le agradeceríamos nos informara dentro de la comisión para que quedemos ya de enterarnos ¿no? y presentar el cumplimiento por estas peticiones entonces se lo dejamos a su cargo creo que si si me escuchan lo dejamos a su cargo ¿verdad? gracias de esta manera muy bien ¿verdad Luis doctor? digo si se escucha bien ok excelente muchas gracias bien y este ¿verdad? 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 ya tengo la orden del día si gusta lo puedo retomar ah excelente sí si si gusta concluyo este punto y ya para que usted retome la coordinación de la orden gracias al contrario gracias a usted bien y el resto son solicitudes de bueno algunos enterrados que eso no nos compete a nosotros como comisión esto sería presentada yo supiero que lo presenten o lo turnemos a la comisión de obras públicas para que sea valorado quizás por parte del ramo 33 lo que sí nos compete son algunas solicitudes de de topes por ejemplo dice la calle del rey y Agualica a la entrada por los arcos solicitan un un topo entonces si lo quieres también tomar en cuenta ¿sí? perdón me voy a atravesar un poquito adelantándome está por emperatrices del virrey nada más para que lo valoren también había originalmente unos topes en ambas calles pero como es lo que está muy cercano a lo que es el club pues llegan los papás y a las ciudades y ya los topes ya no ya no existen ya desaparecieron ambos topes sí ok voy a leer textual qué bueno que nos lo aclara el regidor lo voy a leer textual aquí dice calle emperador y reina calle de la reina se convirtió en avenida para los visitantes y empleados de su delegación y los vecinos se solicitan construir un top para obviamente para moderar la velocidad la calle emperatriz y de la reina ahí es donde menciono a ustedes de la nueva perdida se dio un tope y se retiró así es entonces ahí es reconstruir el tope y la otra que yo mencionaba calle del rey y el entronque a la carretera yahualique entonces se los vamos a turnar licenciado para que ustedes lo lleven a cabo dentro de de una inspección y y nos den la parte técnica para poder llevar a cabo esta solicitud ¿sí? creo que eran los pendientes regidor de este sí sí regidor es más o menos lo que lo que se obtiene en esta ocasión excelente muchas gracias entonces igual para que quede pues bien establecido el punto si gustan votamos nomás que estamos en el acuerdo que el licenciado Luzo Lama como comandante de la policía vial tendrá bien llevar a cabo esta inspección y y darnos la parte técnica de que es favorable y que no es favorable y que podamos hacer de parte de nosotros ¿sí? entonces si están a favor a favor a favor muy bien Betty muy bien muchas gracias ahora sí regidor Héctor Medina si gusta pasamos al siguiente punto sí muchas gracias el siguiente punto es el número 5 solicitud por parte del licenciado Alejandro Solano Rosas comisario de la policía vial para colocar dos retros de velocidad en la calle Tucán en la colonia Las Aguilillas muchas gracias regidor adelante licenciado si gusta ponernos al punto licenciado Solano perdón gracias ya hicimos el estudio y obviamente pues ahora con al cambio de concreto hidráulico pues sí se volvió una vía muy rápida y peligrosa para los ciudadanos que por ahí transitan sí estuvimos ya en el lugar y fue la petición de la mayoría de los ciudadanos que estuvieron ahí y este sí lo dimos diables de hecho ya existe uno hay otro a medias y este ya con los puntos estratégicos ya nada más ahora sí esperando la autorización por parte de la comisión para hacer la petición a obras públicas excelente muchas gracias entonces este pues ya escuchamos al licenciado si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto mejor de levantar su mano muy bien muchas gracias Luis Arturo Gus a favor excelente muchas gracias perdón sí no está bien está muy bien con que nos lo digan de vos muchas gracias bien adelante pasamos al siguiente punto bien muchas gracias es el punto número 6 asunto relacionado con la viabilidad J. Inés Morales entre la calle Iturbide y Abasolo dentro de la alegación de Capilla de Guadalupe aprobada en la comisión del 29 en la comisión 29 de fecha 31 de julio de 2020 excelente muchas gracias bien pues este punto si ustedes recuerdan en la comisión de ese día que ya mencionó el doctor Medina aprobamos que esta calle que es de doble sentido tuviera el estacionamiento cargado solamente al lado oriente y así se hizo aquí lo aprobamos salió favorable se llevó a cabo se realizó el otro lado amarillo se colocaron señaléticas de prohibido estacionarse de 8 de la mañana a 8 de la noche al principio vimos un tiempo de tolerancia para que la gente se acostumbrara antes de empezar a aplicar la ley y el reglamento donde dice que si estás estacionado en horarios no permitidos pues hay que pagar una multa entonces esto ha generado que se solucionó el problema del bloqueo entre vehículos de un lado y de otro pero ahora se genera un nuevo problema que es la alta velocidad entonces como ya no hay obstáculos la gente genera velocidades elevadas y ahí en la esquina de la calle con la calle J.T. Nes Morales se encuentra un área de pues como un buffet de médicos y van muchísimas personas con discapacidad o en con bastones etcétera y como no hay algo que frene a las velocidades pasan los vehículos muy fuerte no hay tan poco balizamiento entonces los ciudadanos hicieron una petición a la delegación con varias firmas de si les voy a colocar algún tope o algún tipo de remedio o algunas bollas entonces pues yo platicaba con los ciudadanos que nunca nos ha llegado la petición que ellos hicieron llegar a la delegación de Castilla y de Guadalupe sin embargo yo les dije con mucho gusto lo presentábamos aquí en la comisión y pues ese es el punto que yo propongo que se revise igual por parte del comisionario de la policía vial este asunto y que nos diga cuál sería la mejor propuesta para regular la velocidad en esa zona nosotros aprobamos dos cuadras en el día 31 de julio del 2020 probamos dos cuadras recargaron el estacionamiento a un lado y que no se interrumpiera la doble vialidad sin embargo el problema en la primera cuadra entre la calle Morelos e Iturbide ya hay un tope que siempre restaron y ese regula la velocidad de la gente pero en el otro tramo de la calle Iturbide la calle Abasolo seguimos con ese problema y por eso se presenta la solicitud que solamente en ese tramo la propuesta que yo hacía pues es una colocación de boya sin embargo no se si alguien tenga alguna otra propuesta o si simplemente se lo tornamos al licenciado Solano como comisario de la policía y que ellos nos digan que es lo más bien no se si alguien tenga algún comentario adelante regidor Medina hizo usted hizo dos propuestas yo me entiendo sobre la segunda sobre que pasase al comisario de policía para que para que él técnicamente nos dé una información y en base a eso tomar una decisión excelente muy bien no se si alguien más tenga algún estamos de acuerdo en esa petición lo tornamos a la policía y que ellos nos den un dictamen perfecto muy bien Luis Arturo los demás todos estamos a favor Luis Arturo me escuchas si no se si estás a favor si le tornamos el asunto a la policía para que nos den un dictamen a favor excelente muchas gracias entonces se lo tornamos licenciado una vez más para que nos dé una parte técnica y nos diga cuál es la mejor solución vale muchas gracias pasamos al punto número siete adelante regidor punto número siete puntos varios muy bien tenemos un punto varios muchas gracias este punto nos lo va a presentar la licenciada Gaby Orozco la jefa de ingresos usted también tiene licenciado Solano un punto vale ok perfecto entonces después de este punto pasamos con usted aquí ya habíamos visto el tema de los de los estacionómetros entonces estamos retomando el punto y a mí me gustaría que escucháramos a Gaby para que nos responda y ya tomamos una determinación para darle continuidad a este punto adelante Gaby bienvenida muchas gracias gracias buenas tardes sí como lo dice usted regidor este punto ya lo habíamos visto en la comisión el año pasado solamente nos habían pedido que expandiéramos un poquito más que trajéramos más información de un proyecto en específico para la compra de estacionómetros nuevos veo que hay regidores nuevos igual a lo mejor para tener el conocimiento los parquímetros que ahorita tenemos son se puede decir que son técnicos son están vueltos a construir no son nuevos y ya no los fabrican entonces hace alrededor de yo creo que unos 16 17 años se compraron por única vez y se han estado tratando de reparar con herramientas buscando con relojes pero eso ha debilitado conforme el paso del tiempo se mojan son muy manejables que eso es bueno y a la vez es malo porque obviamente los ciudadanos a veces hacen mal uso de eso entonces tenemos la encomienda de comprar nuevos de acuerdo también al plan emergente de movilidad que se hizo el año pasado y con la licenciada María Elena habíamos visto también el licenciado solano perdón habíamos ido a algunas calles de aquí de la ciudad para generar nuevas zonas de estacionómetro de acuerdo a la necesidad precisamente también de que el estacionómetro controle o dé un poco de fluidez a los espacios porque hay muchísimos vehículos y se pretende o por la tendencia que se ve el año que sigue va a haber muchos más entonces para el siguiente año se calcula que aquí en México va a haber cuatro vehículos por cada una persona que existe entonces la verdad no hay espacio y no sé si les hicieron llegar en el oficio que yo puse eran copias de la presentación que una empresa nos solicitó lo vimos con proveeduría proveeduría nos buscó a los proveedores se llama Vector Metters y en este caso pero queríamos uno eficiente y también no tan caro porque obviamente estos son digitales íbamos a hacer una propuesta de 484 parquímetros o espacios ahorita por las situaciones y por dar de nada más un poquito de mejor seguimiento o es reemplazar lo que están son los centros son 140 espacios se refieren a 79 unidades porque unos son dobles y otros son sencillos aquí en la información o si no después las puedo hacer llegar no sé si usted me dice y al final de cuentas es nada más para tener el conocimiento de que la cantidad que necesitamos para la compra de reemplazar solamente la zona centro es un millón 120 mil pesos aproximados debido a que esta compra se refiere a dólares y obviamente depende del tipo de cambio la suma en dólares son 56 mil 621.60 para ubicar solamente 140 espacios que están aquí en la zona centro y la petición también aparte de que conocieran y se autorizan el proyecto pues es turnar también a la comisión de hacienda para que se haga el proceso de las licitaciones correspondientes es cuanto bien yo tengo una propuesta como ya lo mencionaba Gaby este asunto ya lo hemos revisado algunas veces se quedó de complementar la información creo que ya la tienen no nos la pasaron al correo bueno en mi caso tengo solamente la petición la información completa no la tengo pero si nosotros lo pedamos a bien podemos turnarlo a Hacienda y Patrimonio para que finalmente pues ahí se haga lo correspondiente vemos que también a Gaby la han traído para aquí para allá que mandaselo a la tesorería y no que mejor ganó a Cáceres en Caís estacionalmente nomenclatura finalmente es un punto que corresponde a nosotros a nosotros es a quienes nos toca darle inicio y arranque a este tema y lo hemos estado haciendo tal es el caso que lo estamos presentando aquí finalmente hay que turnarlo si nosotros estamos de acuerdo en la continuidad de este punto a la Comisión de Hacienda y ahí ya se ve porque por los montos los montos que se manejan por la manera en la que hay que hacerlo la adquisición de estos estacionómetros que definitivamente hacen falta porque lo que tenemos ya es muy muy viejo es totalmente obsoleto algunos ni funcionan nos sale más cara comprar partes nuevas que poner nuevos etc entonces pues definitivamente yo creo que es un buen proyecto y lo podemos tornar a la conciliación no sé si alguien tenga algún comentario adelante gracias regidor bueno aquí a mí me surgen varias dudas evidentemente es un tema que ya tiene mucho tiempo como lo comenta Gaby en tu caso tuyo Gus nada más me quedan dudas Gaby habló de una cantidad de 484 y yo en el documento que a mí me anexaron habla de 424 bueno ahí no sé ella decía que eran 484 espacios y aquí dice 424 nada más para aclararlo Gaby esas preguntas son para Gaby aquí dice una cantidad de 56.021.60 y tú hablas de un proveedor a la hora de si nosotros autorizamos se va a ir a una licitación es así ¿verdad? sí así es ok y si hay proveedores para este tipo de parquímetros o sea yo no quiero que nada más tengamos cotización de uno eso desde ahorita lo digo es que tú estás manejando una cantidad quiero nada más esto es un aproximado como tal este es un aproximado de esta empresa precisamente y que se maneja en dólares lo que comenté también es que el año pasado en cuanto te acuerdas que estaba en la comisión que me dijeron trae un poco más de información lo checamos con proveeduría para que ellos me pasaran proveedores el único que nos marcó el único que se informó con proveeduría y conmigo fue esta empresa esta empresa está en Guadalajara está en Lago Ciudad Guzmán creo que tiene algunos lugares cerca de aquí de Tepa por lo que puede estar más el contacto para los mantenimientos sin embargo todas las piezas son de Estados Unidos o de Canadá algo así y es el único que se presentó por eso me pasaron información porque tuvieron que ver tuvieron que venir a las calles fuimos a la colonia del Carmen fuimos a J. Cruz Ramírez fuimos al centro para medir ubicar y obviamente dar un buen plan este el licenciado Solano nos acompañó para eso y es la única empresa que se presentó pero por sin embargo es lo que les comenté yo sé que se tiene que meter a la licitación y si es la que responde pues adelante si no es esta alrededor de eso yo creo que todos nos van a decir lo mismo los que se hayan los que se registran para la licitación al momento solamente esta empresa vino nos marcó tanto a proveeduría como a mí y es la cantidad que nos dio en dólares entonces obviamente va a cambiar de acuerdo a nuestro tipo de cambio los parquímetros que comentaste tú sí en ese momento se habían hecho para hacer muchos espacios nuevos zonas pero ahorita solamente me están solicitando o dejando que se compre 140 que son a la zona centro reemplazan a la zona centro y nada más entonces la información que tenemos completa desde esto lo hicieron en diciembre del año pasado entonces toda esta información abarcaba todo las calles que se habían realizado y les volvemos a pedir una cotización nueva ahorita para febrero y es donde este es donde me marcan los 140 nada más pero sí claro que va a tener que entrar a licitación las compras procesos trámites y todo lo que se tenga que realizar perfecto y otra pregunta Gaby de los que van a quitar ninguno funciona porque estoy viendo que los 140 o qué sería en los casos me queda claro que unos ya casi están obsoletos eso sí yo lo he visto sé que están pues muy jodidos por lo que tú comentas porque mucha gente incluso les mete hasta objetos y entre tantas cosas y aparte el uso pues claro todo tiene su fecha de caducidad pero ¿qué les harían a los que sí llegaran a servir? porque si dices que el plan es cambiar toda la zona centro sí mira yo creo que sí sería bueno y lo habíamos visto con el tesorero también no sería factible dejar unos ver unos estacionómetros buenos en una calle y otros que sean de otro tipo en otra entonces hicimos cerrar el centro nuevos esos para reemplazar pues hay muchas opciones se podrían poner a disposición a comisión también a revisión si quisieran mandar a una delegación si quisiéramos nada más abarcar una calle en vez de comprar nuevos podríamos ver porque yo creo que de esos 140 unos 80 sí funcionan solamente que como son técnicos es el momento de que tienes que estar yendo tienes que revisarlos tienes que tener mucho cuidado de que no los atoren entonces volver a pasar sí podría haber unos reparación en otros no porque de todas maneras necesito comprar piezas pero si tienes razón perdón que te interrumpa Gaby en el tema de de si de alguna manera que toda la zona centro si cuente con esos estacionómetros yo creo que no es algo descabellado sé que va a ser mucha la inversión porque así cuestan y como tú dices yo espero que haya más más proveedores que estén interesados en la licitación para poder tener nosotros más opciones y que y que derivado de esto pues igual ojalá pudiera haber algo más barato yo quisiera pagar menos y que nos dieran buen servicio otra pregunta que te tengo Gaby es estoy viendo que aumentaría la tarifa por hora a 9.70 o estoy mal mira lo que pasa que lo hemos visto también anteriormente en la ley de ingresos siempre he tenido una cuota que abarca cada 15 minutos y el total de o sea una hora da 9.70 sin embargo la vida real nunca se puede utilizar porque el parquímetro te da dos horas y con siete pesos la moneda de cinco pesos te da una hora quince así está programado entonces le pones siete pesos una hora con dos horas y es lo que está dos pesos te da media hora entonces esta era la propuesta para que utilizáramos ahora sí los costos de la ley de ingresos que tienen mucho tiempo que no se utiliza porque el parquímetro en sí ahorita no nos ha dejado este nuevos aparatos te darían la capacidad de poder como son digitales de ponerlo como un reloj te lo ponen para que puedas cobrar en cuatro horas y que ingresa moneda de peso dos cinco y diez entonces tú vas a ir calculando lo que quieras hasta cuatro horas habíamos visto esta programación con el dinero que ahora sí ya estaba en la ley de ingresos para recaudar un poco más y si vamos a tentativamente con las multas también que se realicen se iban a poder anualmente recuperar cinco millones no es descabellado porque ahorita cuando estaba en funcionamiento cuando estaba un poquito mejor hace dos años si se estaba recaudando un millón novecientos anual con las multas de por no pagar y con el ingreso que se pone en el estacionómetro entonces y a ese punto de capital por ejemplo la gente te pone nada más dos pesos dos horas tres horas cuatro horas la hora que hasta cuando vuelva a ver a la muchacha pasar con dos pesos marcan el tiempo que ellos no lo realizan entonces es un mejor control que tendríamos y podríamos ampliar la tarifa esta también tarifa se contempló cuando se tuvieron pláticas con los ciudadanos en el centro de movilidad cuando hicieron cambios de calles y quitaron para la contingencia y si se veía contemplado sin embargo aún sin que no se utilizara porque lo que me dijeron es eso que no no hay que subir la ley ni el costo ahorita la gente está acostumbrada a hacerlo así por una hora en cinco pesos obtendríamos cien mil ochocientos pesos mensuales y el año serían un millón doscientos nueve quiere decir que en un año se recupera la inversión de lo comprado si es que también el tipo de cambio no lo así es no mira yo el tema de la tarifa no sé quién lo determine si a mí me dicen si yo estoy de acuerdo en que se haga la licitación si no yo no le veo problema porque si es momento ya de cambiar esos estacionómetros ya lo hemos discutido ya lo hemos platicado pero a mí diez pesos para estacionarte en la calle a mí en lo personal sí se me hace un poco elevado a mí a mí me gustaría no sé que se cerrar en ocho pesos o sea que si la gente vea la diferencia en decir me estaciono en un estacionamiento mejor me puedo caer en un espacio aquí a mí en lo personal sí se me hace un poco elevado no sé quién tenga que decidir eso yo creo que en ocho pesos para mí estuviera perfecto insisto a la hora pero habrá quién determina esto Gaby los costos me queda claro que esto ya está en la ley de ingresos y lo que nos acabas de explicar ahorita como te comento pasarla a la comisión de Hacienda de Patrimonio ahí ellos van a determinar pero que quede la hora cobrando ahorita que son cinco pesos una hora quince o sea sí me comentaron que no se van a aumentar tarifas nada más que la propuesta del año pasado se había comentado así y así lo hizo la empresa como ellos utilizan realmente lo que hay en la ley de ingresos ellos nos hicieron en base a todo lo que era legal pero nosotros te comento que viéndolo no se va a ampliar ni se va este año no se va a mover en cada caso si queramos modificar hay que meterlo a la a la se activa la ley para el 2022 o de agosto hacer la nueva ley y proponer las tarifas si se ahí a comprar pero ahorita se siguen manejando los mismos costos con nuevos estacionómetros y por eso te digo que aún así aumentaría el ingreso la recaudación ajá aumentaría la recaudación y si se podría en un año liquidar con con lo que se compró ah muy bien Gaby perfecto te agradezco mucho la información además la duda era porque como estaba viendo el documento y ya ahorita que me explica lo del tema del aumento cómo lo manejaríamos qué bueno que no hay incremento y como tú dices aún así vamos a tener recaudación mejor que la que estamos teniendo actualmente muchas gracias esas serían todas mis preguntas gracias muy bien alguien más bueno entonces si están de acuerdo en aprobar punto expuesto y darle continuidad se lo tornaremos a ah perdón licenciado quiero opinar algo al respecto adelante licenciado ah el otro punto ahí pues bien entonces votamos este quien está a favor bien muchas gracias Bartra muy bien Arturo excelente a favor a favor a favor a favor excelente todos a favor muy bien muchas gracias entonces pasamos al punto barrio número 2 adelante licenciado gracias regidor bien en este caso pues si solicito de su apoyo como comisión el delegado Gustavo hizo una petición a la licenciada Miriam en donde solicitó retirar los topes los vibradores pues que estaban anteriormente en la calle Pedro Moreno y la calle José María de la Mora anteriormente estaban ahí al momento de asfaltar dicha arteria se quitar ahorita nos los está solicitando de nuevo la reinstalación de los mismos mi pregunta es no sé yo en lo personal quién lo solicitó segundo fue petición de la licenciada Miriam que checaré ese punto mi comentario y mi petición hacia ustedes como comisión el apoyo es desde mi punto de vista no es viable la reinstalación ¿por qué? porque estamos viendo que de la calle José María de la Mora hacia la calle Guadalupe a la avenida Guadalupe estamos hablando de 120 metros aproximadamente a donde están los semáforos o que oponemos los reductores y quitamos el semáforo yo no lo veo viable aquí le digo desconozco de quién fue la petición y voy encaminado al apoyo para que ustedes me ayuden a decidir a favor o en contra de la reinstalación de los vibradores ahí veo que hay una serie de negocios y siento que son los que están solicitando no de manera certera que sean ellos pero si yo no lo veo viable poner los reductores de velocidad no sé ustedes a ver quiero entender cuál sería su punto de vista sobre todo usted Gustavo que tiene la problemática de alguna forma más más latente quiero entender el delegado me solicitó a la presidenta interino a Miriam no se lo solicitó usted perdón no lo escucho me solicitó a la presidenta estoy sí de hecho la regidora Miriam me hizo la petición a mí la presidenta miren bueno creo que se corta un poco primero es que se me hace tan curioso como nos manejamos el delegado sabe que la petición tiene que ser a usted o a la comisión directamente por eso me hace que haya la onda a mí a mí de hecho fue lo que me sorprendió porque yo iba saliendo yo iba entrando estaba cuando salí de presidencia del despacho de la licenciada Miriam vi al delegado ahí en la antesala a mí no me comentó nada posterior a eso tenía reunión con la licenciada Miriam a las 12 una de la tarde y me hizo el comentario igual este yo lo mi petición es darle seguimiento a todo esto y requiero de su punto de vista de su apoyo que tan viable lo es como para reinstalarlos o los dejamos ¿por qué? porque es una vía rápida es una carretera se tiene que hacer la petición de nuevo al estado si este no es de manera del municipio que los tenga que instalar ahora sí que pues requiero de su apoyo para llevar a cabo esa petición o simple y sencillamente la negación para hacerse la saber al delegado sí yo creo que creo que usted en su facultad de comisario y es quien nos da siempre dignidad y es favorable o no y nosotros confiamos en usted obviamente porque usted sabe y usted tiene la experiencia y tiene el conocimiento entonces yo me voy con lo que usted nos indica y su quiero opinar que no es atractivo y además estoy de acuerdo claro que sí estoy de acuerdo que no podemos estar jugando con el Estado se acaba de arreglar la carretera en el tramo que atraviesa Catilla y Guadalupe entonces pues a mí me parece una petición que no está dentro de las posibilidades de estar hablando con eso adelante gracias 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 es que dije si no me ve pues no tengo que pedir la palabra aquí está bien sencillo el asunto siempre hemos sido muy claros a la hora de pedir las o hacer la solicitud todo se hace por escrito por lo tanto para mí ahorita es una solicitud inválida ya que es esta palabra y discúlpenme sé que lo dijo la Presidenta Interino mis respetos pero las cosas así no las estamos manejando aquí primero que se haga la solicitud por parte de la delegación y ya en su momento le daré no podemos hay brincarnos ahora sí como dicen las trancas las cosas aquí las hemos hecho con mucho orden y mucho respeto para cada para cada uno entonces no es un día que se solicite por escrito si todo les interese la solicitud una vez que se tenga hacemos el análisis y ya en su momento para nosotros dar respuesta si es negativo o positivo no sé ustedes qué opinen así es sí porque finalmente yo por eso preguntar a mí me sorprende que se vaya a otro lugar la petición cuando sabemos que o va dirigiendo al licenciado Solano como comisario de la policía vial o directamente a la comisión dirigido a sus servidores como presidente de la misma pero segundo que es para todos entonces yo estoy con la requerida de que se haga la petición primero por escrito quien debe de ser y luego ya le damos a la contestación es correcto regidor así sí no sé si alguien más tenga algo que opinar Gus yo me encargo de hacerle el conocimiento al delegado de hacerle la petición por escrito y este de pasar pues también llego a la petición que nos está haciendo estudiar el regidor para la solicitud del pape con gusto me encargo de darle trámite hoy por la tarde muchas gracias muchas gracias adelante regidor receptivo sí gracias sí nada más ahí me perdí poquito pero ya entiendo más bien que la petición fue del delegado no de Miriam no es del delegado es del delegado sí por lo que comentaba ahorita la regidora Betty sí así lo entiendo porque sí efectivamente yo lo vi aquí afuera en presidencia lo vi ahí sentado entonces sí y me sumo a que están los conductos que lo hemos establecido durante la administración a través de sala de regidores a la comisión y al licenciado yo también me sumo a esa petición para mí es improcedente ahorita y me sumo a ese aporte muchas gracias regidor gracias no sé si alguien más tenga algo que si no si estamos en el acuerdo todos que se le dé la orden que debe de seguir muchas gracias no sé si alguien más tenga algún otro punto al parecer no entonces pasamos al punto número el regidor Héctor Medina el punto número 8 que es la clausura muy bien pues siendo las 13 horas con 6 minutos del día 23 de marzo de 2021 vamos por clausurada la comisión número 39 de cariño y estacionamiento y nomenclatura muchas gracias a todos por su apoyo y participación que pasen buena tarde hasta luego gracias buenas tardes gracias 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 gracias